¡Suscríbete al canal! ¡Mirante dónde va jamás! Ten cuidado ¡Ayudadme! Ya voy, ya voy, ya voy Bueno, van a ver qué tengo entre manos Voy a cortar esta gorra Mira ¿Qué será, qué será? Bueno, les presento al coleguita espantapájaros ¿Qué pasa? ¿Eh? Tienes que espantarlos a todos Venga, si no se nos comentan las frutitas de huerto Mira, zumbero Zumbero total Bueno, ahí quedó esto Vamos a ver si funciona Pero los pájaros cuando vean tres días Más quietos Que para qué No van a hacer ni caso Como pueden ver Él está protegido Hala, querido Venga, muévete un rato ahí Vamos, bye No, ya no para Ok, vamos a hacer Ok ¿Y ya? Bueno Tienes un strecha No te es que Cargo No te es que